Sanskrit saponins, un bálsamo de limpieza profunda con saponinas naturales. ¿Cómo? Tranquilos, os lo explicamos. Son fitoquímicos o fitonutrientes, es decir, unas sustancias químicas que se producen de manera natural en las plantas. Las saponinas naturales contenidas en Sanskrit saponins son derivadas de plantas ayurvédicas como toda la línea Yesti de Niot, cuya función es mantener el equilibrio de la piel mientras la limpia profundamente. Este bálsamo limpiador no trabaja con surfactantes, ni sulfatos, ni aceites sintéticos, siendo capaz así de mantener el pH adecuado para la piel. Lo usaremos para eliminar en profundidad todas las impurezas, los poros obstruidos y las células muertas, pero sin dejar la piel a trozos. ¿Qué resultados obtendremos en nuestra piel? Obtendremos una piel suave y limpia para que te sientas fresco y cómodo durante todo el día, preparado para recibir tus próximos tratamientos. Sin poros, sin puntos negros e incluso en esas manchitas de pequeño tamaño también te ayudará a aclararlas obteniendo un tono de la piel más uniforme y de aspecto mucho más joven. ¿Cómo la debemos usar? Es un limpiador, recordemos, así que si vas maquillada previamente debes desmaquillarte. Moja bien tu rostro, masajea un poco de producto en las palmas de tus manos hasta crear una espuma similar a una pasta. Aplícalo sobre tu cara y masajea evitando el contacto de tus ojos. Enjuaga bien y seca con una toalla. Ya estás a punto para recibir tus próximos tratamientos.